Hola, ¿cómo estás? Tenías turno, ¿verdad? Si puedes decirme tu nombre. Bien. Bueno, vamos a hacer entonces una limpieza facial, ¿verdad? Ok. Ya tengo todo preparado. Bueno, pero primero que nada me gustaría ver un poco tu cara. Ponete cómoda, tranquila. Déjame ver un poquito. Bien. Bueno, tenés una piel muy linda. La veo un poco deshidratada, ¿sí? Ok. Me podrías ir contando cómo es tu limpieza diaria. Es decir, si tenés algún producto de higiene, si hidratas tu piel. Bien. También veo algunos comedones, es decir, puntitos negros. Tu piel es seborreica, ¿sí? Llego a esta conclusión porque tenés los poros muy dilatados en esta zona. Bien. Por los puntitos negros. ¿Vos sentís la piel muy grasosa? A veces. Perfecto. Sí se ve exacerbado en la zona T. Sí. Mentón, nariz y frente. Ok. Entonces vamos a arrancar. Primero. Primero voy a desinfectar mis manos, ¿sí? Ahora sí. Bien. En primer lugar voy a arrancar con la higiene, ¿bien? Voy a usar este producto. Es un gel de limpieza. De hecho, te recomiendo utilizar gel de limpieza en tu rutina de todos los días. Y si es seborregulador, todavía mejor. Bueno. Bueno. Mira lo que es esta espuma. Es un producto muy, muy, muy bueno para la limpieza. Voy a arrancar, ¿sí? Un poquito por acá. La nariz. Frente. Bien. Y el mentón. Perfecto. A ver, un poquito más. Perfecto. Muy bien. Bueno. Voy a retirar entonces con estas esponjitas. Son muy gentiles con la piel. Son muy gentiles con la piel. No raspan ni nada. Bien. Bueno. Para esto primero vamos a humedecerlas. Vamos a humedecerlas. Y ahora sí. Cérrame los ojitos. Cérrame los ojitos. La frente. Bien. Y ahora sí. Perfecto. Y ahora sí. Bueno. Una vez que realizamos la higiene, tenemos que realizar el retorno a la eudermia, si Básicamente, restablecemos el pH de la piel, ya que la dejamos un poquito desprotegida Al realizar la higiene en el pasito anterior, si Mira el producto que utilizo, es un tónico Por favor, mantened los ojos y la boca cerrada, si Voy a tirar el producto como si fuera en forma de lluvia, ok Bien, perfecto, si tiene un aroma muy rico Bueno Y ahora viene mi paso favorito, que es la exfoliación, bien Vos pediste peeling de verano, cierto? Bien, entonces este es el indicado Mira, quieres verlo? Me encanta hablar con ustedes, siempre que atiendo a alguien, enseñarles todos los productos que utilizo Se llevan información muy valiosa para ustedes Bueno, entonces Mira Vamos a poner un poquitito Vamos a poner un poquitito Bien Bien Y vamos a pincelar Y vamos a pincelar Bueno Bien Bien Pincelamos entonces este exfoliante En todo el rostro En todo el rostro Bien 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 A medida que lo pincelamos, ya va actuando Bien Bien Perfecto Te relaja el pincel Sí 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 A mí también Es muy suave Es muy suave Sí A mí también Es muy suave Es muy suave Es muy suave Es muy suave Sí Es muy suave para que éstas se desprendan, entonces al desprenderse eliminamos las impurezas y queda la piel muy suave y renovada la naricita, bien el mentón, puse la frente, bueno muy bien perfecto esperamos un ratito entonces para que haga su efecto lo que voy a hacer por mientras es limpiarte los ojitos y los labios, ya que con el jet de limpieza no podemos llegar a esa zona C miren todos lo que tenemos contame un poquito que crema hidratante utilizas? no sé si sabías que la hidratación es fundamental en la piel básicamente una piel hidratada es una piel tolerante y con menos probabilidades de desarrollar afecciones como acné, rosácea, tiene muchas menos probabilidades de que esa piel se sensibilice ok? entonces siempre por más que tengamos piel muy grasa tenemos que hidratarla igual solamente que en ese caso tiene que ser una emulsión ultra ligera, bien? tiene que especificar que es para piel y grasas y tiene que ser de rápida absorción pero si o si tienes que utilizarla en tu rutina justo después de la limpieza, bien? que sería en la mañana y en la noche bueno a ver a ver cerrame los ojitos acá te estoy limpiando con una leche de limpieza que es muy gentil vamos con el otro ojito bien bien perfecto y ahora vamos a tu boca muy bien ahí estamos bueno ya hizo su efecto, el exfoliante antes de retirarlo voy a activar con mis manos una partícula que tiene, si? bien bien esto te puede llegar a raspar un poquito pero porque estamos ayudando a que se desprenda todo perdón 아니고 muy, muy, bien bien bueno, como vamos hasta acá? te estás relajando, me alegro mucho lo que voy a ponerte ahora es un principio activo concentrado, bien vos tenías la piel deshidratada, bueno lo mejor es humectarla bien con ceramidas acá te lo muestro, amo los serums, son muy efectivos bien, las ceramidas también se conocen por reparar la barrera de tu piel, si? es muy importante que cada vez que vengas a realizarte limpiezas faciales en alguno de los vasos se incluyan las ceramidas, ok? bueno bien, a ver, voy a poner algunas gotitas en tu rostro, pero ten cuidado que nunca puedes tocar el producto tu piel porque se puede contaminar, ok? voy a colocar entonces unas gotitas sin tocar tu rostro, obviamente a ver muy bien entonces lo voy a esparcir bien bien y hacemos unos tecleos así ayuda a que penetre un poquito más el producto muy bien bueno bueno se siente muy bien si voy a poner otro principio activo ya que también comentaste un poquito cuando te asesoramos a la hora que pediste el turno, si? tengo anotado que comentaste que te molestan un poco las manchitas, bien? se llaman máculas hiperpigmentarias y bueno pueden salir también por la exposición al sol o algunas son propias de la edad, ok? a esta altura del año empieza el calorcito, la radiación es mayor, no nos cuidamos tanto del sol, entonces por ese motivo no puedo ponerte ácidos, si? no tengo ni principios activos muy despigmentantes, pero si te puedo poner esto, que lo amamos en verano, que es un serum de ferulico, si? el ferulico y más aún si lo combinamos con la vitamina C es ideal para difundir el pigmento y para disminuir un poco esas manchitas, bien? bueno, entonces bueno, entonces a ver cérvame de nuevo los ojos muy bien si este se puede usar todo el año de hecho hay serum que son combinados y el que combina justamente como te decía ácido ferulico y vitamina C es ideal para el verano porque tiene un efecto fotoprotector es decir potencia la protección contra el sol bien potencia el efecto del protector solar bien y la máscara LED que justamente tiene una luz que va a penetrar en la dermis que es la segunda capa de la piel para poder estimular la producción de colágeno y elastina y así poder tener una piel con mayor firmeza ok? entonces esta es la máscara por dentro tiene entonces la luz en LED bueno vamos a en primer lugar encenderla muy bien muy bien y ahora sí voy a pedirte nuevamente que cierres tus ojos y vamos ahí te resulta cómodo muy bien no 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 genera calor así que puedes estar tranquila bien este es un complemento de un tratamiento más anti-age ok? pero también hay otras luces y esta máscara y esta fototerapia se puede utilizar para muchas más cositas por ejemplo para acné en el caso del acné se puede usar si? la máscara actúa como antiséptico y varias funciones más que si crees en otra limpieza en otra limpieza la podemos ver bien bueno ya que estamos aprovecho un poquito para comentarte que la rutina que deberías seguir es muy básica pero para vos que tenés piel grasa sería la siguiente un limpiador si es seborregulador muchísimo mejor o sea algún limpiador con ácido salicílico sería genial y si no un simple gel de limpieza puede estar muy bien después puedes incluir algún serum de vitamina C por ejemplo o de retinol lo cual va a venir bien para empezar a tratar un poquitito el envejecimiento los primeros signos de envejecimiento porque son antioxidantes ok? eso es opcional lo que si es obligatorio es que después del serum te apliques tu crema hidratante como te comenté antes ligera efecto mate si es posible de rápida absorción porque tenés piel grasa ok? y no te olvides del protector solar el protector solar previene manchas flacidez a la larga cáncer de piel es una cuestión de salud así que por favor no te olvides de utilizar protector todos los días te quedo alguna duda? bueno me alegro mucho cualquier cosa sabes que puedes hablarnos y consultarnos bueno voy a retirarla ahí estamos vamos muy bien muy bien bueno por último entonces vamos a aplicar el protector solar vamos a aplicar a ver muy bien muy bien muy bien ya puedes abrir los ojos ¿cómo te sentís? bueno me alegro mucho sabes que son bienvenida siempre y cada vez que vuelvas vamos a probar más productos y vamos a realizar distintos tratamientos para que puedas cuidar tu piel bueno bueno hay muchos más tratamientos que podemos realizar para ir mejorando las características de tu piel así que te esperamos nuevamente en nuestro lugar muy bien hemos terminado muy bien hemos terminado un pequeño un pequeño medio y todo lo así es vamos vamos a vamos vamos a Gracias por ver el video.